Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo, viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy no está la espalda, como amantes se van. Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticias las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestado esté vacío de gente que no me amó. Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir. No iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy no está la espalda, como amantes se van. Siempre queda mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti. Dejaré de hablar de cosas que no he conocido y conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. No iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Yo quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy no está la espalda, como amantes se van. Siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti, junto a ti. Aplausos Aplausos